Hola amigos y amigas del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo del videoblog de Ignacio. Kiko Matamoros suelta un bombazo en Viva la Vida, en 24 horas Orde Gagano y Gloria Camila van a dar pasos importantes de la mano. Como sabéis esta semana se ha hablado mucho de José Orde Gagano y de los rumores que desde hace años han planeado sobre la verdadera relación que mantenía Rocío Jurado. Han sido muchos los colaboradores de televisión que han hablado de una supuesta mala vida por parte del torero hacia la cantante, algo que Amador intentaba negar entrando por teléfono en Sálvame. Esta tarde Kiko Matamoros ha asegurado en Viva la Vida que el torero y su hija han tomado una decisión que va a sorprender a muchos y que va a cambiar el rumbo de las cosas. Escuchemos las palabras de Kiko Matamoros. Yo diría que ahora mismo Gloria Camila está más lejos que nunca de su hermana Rocío. Y no solo eso, sino que además está más cerca que nunca y mira que ha estado cerca de su padre. Y digo que en 24 horas, en un plazo de 24 horas, no sé si la prensa lo va a conocer o no, se van a dar pasos importantes en los que participan tanto Ortega Cano como Gloria Camila de la mano. ¿En qué? Hasta ahí puedo leer. Van los dos, va Ortega Cano y va Gloria Camila. Van los dos. Y yo creo que lo que se van a pedir son unas cautelares. ¿Pero cautelares a quién? Unas cautelares contra la productora o contra la emisión de posibles testimonios o de posibles insinuaciones. Ya, pero vamos a ver, ¿cómo puede...? Pues no, que está ahí más duchos leyes. Está ahí más duchos leyes. ¿Y cómo se puede pedir algo que se pare algo que todavía no ha empezado? Sí, porque se está apuntando que los tiros van a ir por ahí. Claro, sí se puede. Es decir, eso, y ya de paso, pues, a interponer demandas o querellas contra... Pero no será con Rocío Carrasco que no ha dicho absolutamente nada. Las demandas son contra compañeros de esta casa que han insinuado ciertas cosas. Y digo otra cosa, yo no sé si esto se va a producir o no se va a producir. Gloria Camila y José Fernando podrían pedir la revisión del testamento de su madre. Eso es una bomba. Porque está en plazo legal en base a que la legítima que les correspondió no correspondería a la masa hereditaria el porcentaje. Eso me parece. Eso se puede hacer. Bueno, yo creo que aquí... Sin embargo, Alejandra Rubio ha defendido que las cosas no son exactamente como las cuentan, aunque la hija de Tereru mantiene una estupenda relación con Rocío Carrasco, a la que considera una tía más. Lo cierto es que también guarda una buena amistad con Gloria Camila y cree saber sus intenciones. La hija de Ortega Cano desconfiaría de algunas de las versiones de la familia Flores, razón por la que querría hablar con su hermana Rocío Carrasco, tras años distanciadas. Dejad vuestra opinión en la caja de comentarios. Y hasta aquí el vídeo. Si te ha gustado y quieres apoyar al canal, dale a like y suscríbete con campana para estar al día de próximos vídeos. Si te ha gustado el vídeo, coméntalo en la caja de comentarios, dale a like y suscríbete con campana para recibir más noticias y vídeos. Un saludo y nos encontramos en otro vídeo.